Y tras el brote del coronavirus, los autocinemas han vuelto a surgir en diferentes ciudades. La empresa Walmart junto a la empresa Tribeca Enterprises estarán mostrando películas al aire libre a partir de agosto. 160 estacionamientos de las tiendas Walmart a nivel nacional se convertirán en autocinemas. Incluso ofrecerán el servicio de entrega en el auto o curbside, como se le conoce en inglés, para que las personas puedan aprovechar para comprar comida y golosinas. El listado de las películas estarán disponibles en la página web de Walmart Drive-In.